En esta instancia estamos en la preinscripción o inscripción de los cursos, que son dos, uno es procesador de texto para la gestión administrativa y el otro es planilla de cálculo para registración de datos y demás. Desde la Secretaría de Trabajo estamos organizando estos dos cursos conjuntamente con Secretaría Académica y Extensión. Hemos articulado un trabajo desde hace un tiempo para poder llevar adelante esta oferta. La idea es sistematizar estos cursos y dándole profundidad en distintos niveles y los contenidos que se van a estar dando, y en ambos cursos, en turno mañana y en turno tarde, para poder llegar a todos los no docentes que así lo requieran. ¿Y cómo surgió la posibilidad y la necesidad de realizar estos cursos? Bueno, principalmente fue por una encuesta que se hizo tiempo atrás, donde en el diagnóstico surgieron estos tipos de necesidades y por el lado de la institución, de la universidad, es la de poder acercar también otro tipo de herramientas para estar desarrollando este tipo de tareas, de procesador de texto y planilla de cálculo con otro tipo de software, que es bajo licencia libre. ¿Es un proyecto de alfabetización digital más amplio? Sí, sí, sí. La idea es ir profundizando en estos temas y poder llegar a todos los no docentes que así lo requieran. ¿Y estos cursos se van a dictar en horario de trabajo? Sí, en turno mañana para todos aquellos que así lo dispongan y lo necesiten y para la gente de la tarde también.